Buenas tardes, estamos aquí en Marina Estrella Masnow. Hoy os queremos presentar la novedad del astillero Fontenpajot, el nuevo modelo Isla 40, que sustituye al Lucía 40. Es un catamarán que ha crecido en eslora, pasa a tener una eslora total de 11,93 metros y una manga de 3,65. Esta embarcación está disponible en nuestras instalaciones de Masnow para entrega inmediata. A destacar en todos los catamaranes de Fontenpajot, es la gran amplitud de sus bañeras. Una mesa de teca que puede albergar hasta 8 comensales. Mancada de popa, tensión lateral. Y como ya no estoy acostumbrado a Fontenpajot, pues en todos los catamaranes un puesto de mando en altura intermedia. Siempre conectado con la bañera, la cocina interior y con toda la cubierta. El puesto de mando es muy recogido y muy seguro. Que facilita las maniobras. Toda la maniobra de la vela viene reenviada a estos tres winches. El acceso al fly es muy cómodo. Y también a destacar la altura de la botavara. Muy fácil plegarla. La proa viene siempre acompañada con sus cojines de solarium. El molinete escamoteado en un tambucho. Y toda la cubierta despejada. Estos tambuchos de proa están libres. Y los podemos destinar para la esquiva de velas tradicionales. Como os comentaba, la cubierta está totalmente limpia. Y los podemos destinar para la esquiva de velas tradicionales. Ya que la posición del ancla sale desde el tambucho. Aquí tendríamos espacio para instalar una potabilizadora. Y si quisiéramos generador, el generador iría en la sentina del motor de vavor. Esta sería la habitación del generador. Esta unidad viene equipada con dos motores Volvo Penta de 30 caballos. En la sentina de estribor tenemos el cargador, banco de baterías de servicios y motor de estribor. En la parte de vavor encontramos dos cabinas y un baño. La cabina de popa, también con una cama de tamaño queen size. Las cotillas laterales, cotilla en cubierta y ventana trasera. Marios para estiva. Gran cajón debajo de la cama. Mosquitera. O cierre para que no entre la luz. La cabina de popa. La cabina de popa. Un cajón para estiva. Y un armario para ropa. Un baño. Un baño. Con ducha separada. Y el inodoro. Un baño. La configuración de esta unidad es una versión maestro, tres cabinas y dos baños. En la parte de estribor estará master cabin. Con una cama tamaño queen size. Con accesos laterales. Marios para estiva. Un pequeño despacho. Armario ropero. Muy interesante. Lleva el inodoro separado del baño. Con escotilla para ventilación. El cuarto de baño. Con su ducha. Y al final nos encontramos con un armario. Podríamos instalar una lavadora. O utilizarlo para estiva. O utilizarlo para estiva. Este es el interior del nuevo isla 40. Como podéis apreciar, es un barco muy luminoso. Y los cambios vienen en el sofá. Que se le ha añadido un chiselón. Se ha quitado la mesa de cartas. Y con ello hemos ganado espacio para un congelador. También hemos ganado más espacio para estiva. Lo que sería la mesa de cartas. La mesa de cartas vertical. Los dos cajones de vera. Que vienen en estándar. Y ya viene con los monomateriales y colores que las siguieras está instalando. La unidad viene equipada con el paquete de confort. El equipo de posibilidad función. Ya está de los dos. Y ya está en este. El equipo de posibilidad función. Gracias.